ok entonces ayer les decía, bueno repetí esa parte por ahí les pedí, dice ya carga, ok entonces les comentaba que acá normalmente pues bueno habría que hacer aquí una new una nueva app, create new app obviamente darle un nombre, decirle que era para no DJS bueno voy a hacer otra, para hacerlo aquí, el nombre lo voy a poner app, res app, api2 timo, ahí está ah ok, me dice que no puede contener guiones ni tampoco letras mayúsculas, uuuh que tres listo, app, res, api2 timo, ahí está, bueno ya, está en este que no se llama, en estados unidos ahí está, y bueno me dice que obviamente pues crearla no acá, bueno cuando tú la creas, una vez que ya la creaste pues solamente tienes aquí esta parte que es la parte de deploy, que es la que pues tenemos que hacer entonces en deploy te dice primero, sabes que puedes escoger un pipeline, es decir que tú la puedes tener ya desde github o desde algún promotor de códigos, sale, cualquier otra, por ejemplo gitlab, si no me equivoco también lo soporta este, y me dice por acá esa es una opción, luego dice por acá, para hacer un otro método de deploy, pues bueno utiliza heroku git, o github o container repository en heroku sli, no, pues varias opciones, nosotros en heroku git, pues bueno ya instalamos heroku, voy a iniciar mi cmd sale, aquí está, sale, bueno yo voy a poner aquí heroku-b y bueno ahí tengo instalado heroku, no, ya está, entonces el proyecto como tal acá, pues también de hecho yo aquí en la línea de comandos, bueno de hecho voy a utilizar la línea de comandos de allá para no este, para no estar ahí, sale, ok, aquí, creo que se ve más bien en el otro, porque está más grande, pero bueno, para el caso, pues bueno yo ya tengo heroku instalado, este, y me dice aquí ten la versión fulana, prengana, listo, entonces aquí me dicen el deploy, tienes que instalar alguno de estos o conectar con github o conectar con algún contenedor de heroku sli, en este caso ya tenemos heroku, entonces dice primera instrucción que tienes que hacer tienes que hacer un heroku login, sale, entonces cuando yo hago aquí un heroku login, sale, acá en mi proyecto, sale, pues solamente lo que me va a hacer es abrirme un navegador, de hecho ahorita yo estoy logueado, pero bueno, dice presiona cualquier tecla para abrir un navegador, ok, le doy una tecla y aquí me dice, ok, me abre heroku, sale, y me dice pues, que me autentifique, no ahí está, yo ya estoy logueado, dice login in, sale, logueado entonces, con eso, acá nuestro heroku, acá abajo, dice está logueado, login in, done, es decir, hecho está logueado como timotrin19, no sé qué, es un correo obviamente, entonces, hasta este punto que es la primera instrucción que dice ahí, es heroku login entonces, aquí me dice, primera instrucción, heroku login segunda instrucción, dice, métete a tu proyecto a la carpeta de tu proyecto, en my project, sale entonces, cd, pues es change directory entonces, en mi caso, como estoy trabajando desde acá desde esta bella consola pues no necesito hacer eso, porque ya estoy aquí en ejemplo rest, que es esta estoy en la carpeta, react ejemplo rest, y ya estoy ahí dice, primero tienes que inicializar el repositorio en mi caso, yo ya lo inicialicé ¿cómo sé que ya lo inicialicé? pues bueno, hago un git status, por ejemplo git status, status, ok nada más que escriba bien y ya y me dice, a ver dice, your brand is the head o sea, me está diciendo que no tengo nada para comitear sale en la rama master ¿por qué? pues porque no he hecho ningún cambio entonces, ya está, no, no tengo nada nada que hacer, básicamente entonces, ahí está puedo revisar que, bueno este punto de aquí, del init yo ya lo hice, ¿no? entonces, el siguiente paso me dice ¿sabes qué? agrega un remoto ¿sale? un punto remoto ¿cuál es el punto remoto? valga la redundancia pues es agregar un origen remoto ¿cómo sé que yo ya tengo instalado eso? bueno, yo ya lo instalé aquí y ya lo hice pero, básicamente bueno, esto del init también ya lo hicimos nosotros ya hicimos un add ya hicimos unos commits o bueno, ya lo hicimos ahí en la escuela el día de ayer entonces, esos tres pasos de inicializar el add y el commit ya los hicimos entonces si tú ahorita lo modificas que por ejemplo aquí yo, este yo no lo había modificado bueno, más bien este pedacito de aquí este que están viendo en enhance en node dos puntos y la versión de mi node eso yo no lo no se los había puesto se los mandé en la imagen les dije colóquenlo es en la parte de arriba ¿sale? ahí está este es una este es este pedacito entonces hay que agregar ese y obviamente ese pues en algunos casos por ejemplo acá bueno, yo tengo esa versión de node si no me equivoco node-b en un segundo 14.16.0 es la que tengo yo entonces les dije coloquen ahí este la versión que tengan o la que estén utilizando y ya está ahorita bueno, voy a cambiarle aquí un poquito la descripción solamente para hacer un commit de las actualizaciones en su caso pues deberían hacer el commit porque si agregaron el ingines este pedacito pues hay que comitearlo para que lo tenga en cuenta entonces es una res api o api res este de timo lo voy a poner aquí de timo ruiz ahí está listo voy a cambiar ahí nada más para poder hacer un commit que bueno ustedes lo tienen que hacer y bueno para seguir las instrucciones aquí bueno dice haz un add haz un commit y haz un este me lo salte ahorita pero ahorita lo agrego entonces lo voy a agregar ahí entonces voy a hacer aquí el commit git add punto ahí está me dice que va a ser reemplazado no, no hay problema ok git commit guión m comillas ups creo que está muy chiquito aquí no sé si si me están viendo o si si me alcanzan a ver a ver commit guión m y el el mensaje no voy a poner aquí cambié la descripción ahí está en computadora sí en teléfono no ok eso me sonó a eso mmm ok déjenme utilizar el cmd el cmd de acá o el de git porque si sigo viendo acá está muy chiquito creo que este esta consola está muy chiquita como puedo cambiar las las letras de la consola alguien sabe eso a ver preferences settings eeeh como se llama esto terminal 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 bottom integrada extern terminal font si se a ver wait a moment déjenme cambiar aquí para que la terminal sea la más grande y poder trabajar desde aquí porque si no no quiero tener el cmd abierto también pues entonces ups como cambio la terminal pues acá font si se la terminal voy a cambiarlo a 20 ahí está listo ahora si creo que ya se ve demasiado grande creo a ver listo por aquí ok bueno ahí están los git el git que dice de hecho lo voy a hacer más grande para que me alcancen a ver ahí está un git addd un git commit es lo que me dice que haga por ejemplo acá y me dice que agregue este git jeroku remote no se que diablos sale ok aquí específicamente jeroku es el nombre en este caso de la rama remota obviamente aquí sale le voy a voy a utilizar este comando para agregarla ahí le voy a dar control c la voy a pegar aquí dice jeroku git remote guión a y ese es el nombre de mi aplicación en este caso aquí me lo está poniendo en el deploy sale otra vez en la pestaña deploy y en esta parte este comando que está aquí lo pongo lo voy a poner a ver me parece que me lo va a sobreescribir a ver si no me dice cosas ahí está creo que sí creo que sí ya me lo hizo correctamente entonces como sé que sí está bien bueno voy a poner un git remote git remote con git remote me voy a dar cuenta de cuáles son los que tengo digamos en este caso yo tengo dos uno que se llama origin que es el de el de github y otro que se llama jeroku el de jeroku obviamente pues es el que voy a utilizar ahorita entonces tengo dos remotos uno de jeroku y uno de este de github ahí está deberán mandarles unos mensajes más o menos similares ok luego que haces el commit el add y todo este rollo dice pues haz un push nada más y ya está dice acá abajo si tú ya tienes un repositorio ya creado en git o sea ya administrado que es más o menos lo que ya tenemos dice pues omítete todos estos pasos de arriba y solamente agrega el remoto en este caso este de abajo sale y obviamente pues ya nomás te quedaría hacer un add y un este un commit y un push dice es lo único que tienes que hacer sale dice si ya tienes eso solamente agrega esto y pues luego haces un push y ya está en este caso voy a hacer yo un push vamos a ver si si esto funciona voy a hacer ese que es git push heroku master sale aquí git push heroku heroku es obviamente el origen remoto este heroku y la rama master en este caso rama master ahí está entonces le voy a dar pues enter y debería empezar a subir todos mis archivos obviamente exceptando los módulos que eso lo tengo aquí en el git ignore que eso lo quite yo tengo otra carpeta que agregué para unas pruebas que estaba haciendo y un archivo env que bueno ahorita no existe entonces lo voy a quitar pero en realidad yo tengo una carpeta que utilice de pruebas entonces por eso la puse ahí pero en realidad ustedes pues nada más tendrían la de módules no de módules que es la que vamos a hacer en este caso entonces bueno ahí está voy a hacer este último que es git push heroku master eso lo pueden ver les digo otra vez acá en en el deploy de su aplicación en este caso que es esta le voy a dar aquí le voy a enter y va a empezar a subir dice contabilizando objetos son todos esos objetos los voy a comprimir este pesan no sé cuánto pesan pero ya casi ya acabó creo que me está tomando ahí un montón de cosas espero que no me esté subiendo a tomar los módulos si no bueno ahorita lo lo he llegado pero bueno ahí está está subiendo de hecho acá ya sube empieza a trabajar ahí instalando dependencias este construyendo y ya comprimiendo dice build successful vamos a ver si no me manda por ahí algún error dice corriendo ok listo entonces dice estás deployado deployando en Heroku ya en esta ruta que se llama http en mi caso app res api 2 timo ahí está y si inicio o si veo ahí esa parte bueno por acá en mi si veo si entro ese link ya debería tener acá la base de datos entonces por ejemplo aquí me voy a regresar aquí arriba en el overview y en el overview voy a ver aquí sale que se están bueno que están obviamente aquí todos los pasos que acabo de hacer en este caso por ejemplo dice tengo una construcción correcta y está deployada ya en mi aplicación como la puedo ver pues bueno puedo darle clic acá en open app le doy acá open up y aquí me debería decir el mensaje de bienvenida que es el de welcome to my app res basic timo ruiz que eso corresponde a la primera ruta que estaba aquí en el app bueno ahí yo le cambié el nombre no me acuerdo por qué pero bueno estaba haciendo unas pruebas anteriormente pero básicamente ese mensaje corresponde a este que está aquí a la primera ruta que es la ruta base esta donde dices welcome to my app no sé qué rollo ahí está sale es esa este app res basic timo no sé qué ok y no en eso que estaba acá arriba bueno es que yo tenía una conexión ya con con la base de datos pero este basicamente esa es la la respuesta que deberían recibir aquí y aquí es donde empiezan los problemas ok bueno no sé este si más o menos creo que eso no está difícil o no tiene tanto rollo porque aquí en el deploy de su app les dice exactamente lo que hacer obviamente si leemos hasta abajo pues si tenemos un repositorio lo único que tenemos que hacer por ejemplo aquí me dice ya la ya la como se dice ya la deployaste oiganme la redundancia entonces ahora puedes clonar el repositorio puedes agregar los cambios que tú quieras haciendo un add haciendo un commit y haciendo un push básicamente por ejemplo si ahorita yo quiero cambiar esto sabes que pues es que ya necesito cambiarlo mi mensaje de bienvenida y ya quiero cambiarle otra cosa pues bueno o ya voy a modificar acá y necesito otros cambios entonces todos los cambios que hagas pues te dice aquí lo único que tienes que hacer es hacer un add hacer un commit y hacer un push hero q master eso es lo que tienes que ir haciendo cada vez que tú vayas cambiando para qué pues para que se vaya deployando o subiendo básicamente todo esto entonces ahí por ejemplo déjame cambiar el mensaje nada más y cambio algunos dos o tres mensajes voy a ponerle que esto esto ya está ya está online online ahí está welcome timo ahí está listo acá por ejemplo le voy a decir este voy a poner en español por ejemplo no resultados ahora ok listo solamente le voy a cambiar ahí los mensajes un poco para para poder hacer este no resultados lo siento ahí está listo voy por acá más abajo y voy a cambiar todos los todos los comentarios todos los comentarios de aquí todas las respuestas para para poder hacer un un commit de que de hecho con uno solo ya se puede hacer pero bueno lo quiero hacer así un poco más amplio y dice usuarios eh como decía este es un query a ver un momento ah ok usuario insertado correctamente listo listo esto es actualización usuario actualizado bueno voy a hacer aquí todos estos a español como les digo nada más para usuario eliminado y acá bueno tengo un conecting de eso me voy a poner conectando la bd ahí está y por acá servidor de api rest funcionando en el puerto y ahí está listo control ese listo ya comento los mensajes entonces acá me dice solamente hace un git addd punto listo hago un git commit commit ok dice hace un git commit guión a m guión a m o m bueno que sería lo mismo pero aquí me dice que utilice a m está bien y le digo actualice los mensajes a español español listo ese es mi commit listo dice cambiaste dos filas ocho inserciones ok correcto dice ahora son git push heroku master git push heroku master y un enter y bueno y otra vez va a hacer lo mismo va a empezar a subir esos cuatro objetos esos que se cambiaron en este caso o esa línea que se cambió me dice ok instalando todo eso construyendo nuevamente este aquí me da un warning por ejemplo a ver donde estaba un warning ya no vi por ahí pero creo que vi un warning aquí está por aquí dice estás ignorando las flags y me dice listo ya puedes verificarlo otra vez en esta ruta entonces por ejemplo aquí pues bueno otra vez acá puedo recargarla por ejemplo sale y dice ya está online welcome timo que ese es el mensaje que puse ahorita en en español de bienvenida en la ruta base que es la ruta base pues la primera que estaba por ahí a ver primera primera aquí está esta no sé por qué puse esto ah ya sé por qué lo puse bueno lo escribí sin querer pero bueno ahí de hecho tengo un error ahí de escritura bueno lo escribí lo escribí mal pero bueno a ver los demás ahora sí manden su captura de que ya está funcionando de que hay un error ok me dice por acá que tiene un detalle vamos a ver qué detalle tiene ok espero sus imágenes aquí en el canal 9a chat para este que ya está funcionando ahí su su mensaje de bienvenida dice profe una pregunta cuando aplico el git remote solo me sale jeroku y cuando intenta hacer un push me sale siguiente error master master dice error de aplicación ok ok a ver los demás ahí espero su imagen de lo que está pasando voy a ir con el de este como se llama compañero que dice que le sale error cuando hace push ok primera cuestión el origin que yo tengo aquí en mi como se llama el que me sale aquí cuando hago git remote cuarto voy con ese de Carlos a ver los demás cuando hago git remote yo tengo dos porque yo agregué uno de github anteriormente no me acuerdo por qué pero creo que fue porque subió el código no me acuerdo pero en realidad por ejemplo si te sale solo jeroku pues no hay ningún problema en realidad solo debería salir jeroku porque es el único origen que deberíamos tener actualmente no está conectada por ejemplo bueno yo la conecté con github por otra práctica que estaba haciendo pero en realidad solamente debería aparecer jeroku en esa primera cuestión y luego cuando haces push te sale un error bueno si no me equivoco esa parte es porque hay que hacer la master master como se puede decir bueno una de dos cosas ok dice gaby me sale lo mismo que a carlos ok los demás por ahí a ver a ver dice acá el compañero que method not allowed ok ese a ver ahí adrián bueno adrián tienes que entrar acá es una es uno que está arribita donde dice lauching a ver si me alcanza a ver acá en la pantalla sale esta es la ruta de acá arriba el que tú estás haciendo el que tú estás viendo es este de acá abajo es este donde está el repositorio ese donde está el repositorio pues ese no por eso te sale ese mensaje debes ingresar al que está arribita que dice launching después del launching está un url que es este por ejemplo bueno en tu caso debería ser el tuyo valga la redundancia si para esa parte ok luego acá a ver déjenme un recuerdo a ver que le sale ok si no me equivoco esa parte es porque mmm dice que master como tal no se ha podido este como se puede decir no se ha podido conectar o no se ha podido referenciar con esa cuestión o que no existe master básicamente o que no está master o que no hay una rama master como tal a ver déjenme recuerdo como era a ver había un comando para cambiar eso y lo vi en github dame un segundo a ver github remote remote rejected wait a moment wait a moment ahí con Jairo me parece que es porque es posible que en tu repositorio o en los repositorios no esté correctamente el nombre de la rama si no me equivoco no a ver no no en la rama no 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 ok hay una opción que te da en esta parte pero está aplicada para GitLab usuarios, a ver ¿tienes más usuarios ahí Jairo? Adrián, sale el mismo error que sale a Carlos ok, quiero que prueben por ejemplo, ya que están ahí, ahí te dice puedes probar ese comando que dice ahí, y quiero que lo prueben que dice Heroku logs guión guión tile ese comando te sirve aquí por ejemplo para que sepas donde está el error o donde hay errores entonces o cuáles son los errores básicamente entonces deberían ver los errores que tienen ¿cómo los ves? pues bueno haces con ese git ¿qué se llama? Heroku logs guión guión tile a ver háganlo ahí en su repositorio y vean cuáles son los errores y a ver me dicen cuál es el error que está pasando porque no se ve la aplicación ok mientras veo acá con Jairo si no me equivoco bueno, es una cuestión de permisos como tal dice que no tienes permisos en esa rama una opción dice que agregues la F para hacer un force en este caso pero yo he visto ya me ha salido antes pero recuerdo que lo cambié con una cuestión ahí de la master de decirle que la master era la chida o algo así no me acuerdo bueno, es un comando para cambiar la master pero déjame verlo porque ok creo que me voy a tomar esa respuesta pero te digo ya lo había ya lo había hecho en en otra forma remoto branch ok dice que F ok ok a ver vamos a ver y dice que no ok es que esa es la otra opción pero si no me equivoco puedes ver un graphical de ahí Jairo si es que bueno yo lo había cambiado por una vez por la main digo porque ese error me parece que también me apareció en otras prácticas que había hecho y recuerdo que solamente cambié la rama no pero este estaba viendo las las cuestiones y bueno básicamente es porque dice que no tiene o bueno que la rama master de en este caso de Jareku está 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 protegida y que no y que no permite pues que tú hagas un push en esa rama desde ese repositor remoto no me gustan no me gustan las soluciones que dan si ya la he visto ya me ha pasado ese error pero no me acuerdo exactamente el comando para cambiarlas a ver vamos a ver un Jareku main ok a ver intenta hacerlo así manda ese que escribiste tú es que me acuerdo que si era una cuestión de la rama la protección de la rama pero intenta hacer un Jareku main así como lo pusiste si no me equivoco también te va a dar error pero este pero me parece que eso soluciona la otra parte si no déjame ver ahí el otro comando dice es s git push jeroku master espacio yon f a ver ahí está a ver deja ponerlo ahí git push push jeroku ay jeroku jeroku master ok ese ahí jesus ok a ver déjenme contestar a jesus déjenme copiar esto ese es el para correrla bueno una vez creo que ya ibas hasta ahí compañero jesus entonces me imagino que bueno solamente esa parte ok para jairo prueba utilizar esa que dijiste main primero main si no pues bueno prueba también ay perdón que pasó control b ahí está jeroku master guión f y me parece puede ser cualquiera de las dos me parece que solamente con la primera del jeroku main para que te habilite los permisos de este de deployar hacia arriba dice any random report tu jeroku ups no puedo no tengo un traducto aquí tengo una duda con esto a ver vamos a ver acá ok a ver vamos a esperar ahí a ver de los que corrieron el el comando que dice ahí para el error no 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 a ver dice jesus ok otra vez jesus ahí prueba ese comando que te está diciendo heroku locks tail ahí para los que ya les llegaron a ese punto donde les dice application error que les dice el error o los errores a ver los que ya llegaron a ese punto cuáles son los errores que tienen ahí bueno que les dice ese comando básicamente me sigue marcando el mismo error ok nos dice por acá nuestro bello y querido resolución dice que no puedes sale ok que eso es posible este bueno que esté siendo que esté siendo como se dice que el error es porque está subiendo una aplicación que no corresponde con el lenguaje que estás diciendo que tiene tu aplicación valga la redundancia a ver wait a moment ok ok alguien tiene más datos ahí del error a ver dice que arriba no te da más errores no sé a ver alguien más tiene errores de ahí no hay nada más a ver a ver Heroku ok ok a ver en base por ejemplo a esa última imagen que estaba mandando Carlos ¿cuál es el error? si lo analizan ahí lo que dice ahí ¿qué dice el error? ¿qué está con esa musiquería? ¿qué está bien? ok a ver una mejor opción Adrián ¿cuál es el error? a ver si leen ahí ¿qué dice el error? por ejemplo en la primera imagen que mandó Carlos desde la primera imagen donde inician las primeras letras azules toda esa parte de lo azul es como los errores que encontró ¿cuál es el error ahí? ok mientras bueno reviso por acá el de Jairo Jairo ok a ver nuevamente ok Jairo otra vez te pido que reinicies el proceso de deploy me refiero a reiniciar el proceso específicamente con otra vez acá en el deploy y a ver voy a ver un momento acá este inicializarlo es otra vez haz un git init desde cero sale ahí a ver si me escuchas Jairo haz un git init otra vez este ajá haz otro add haz otro commit y déjame ver el comando ahí con github yo me acuerdo que bueno que para esa parte funcionaba dame un segundo déjame verlo es que tengo tantas ventanas abiertas que ya no sé dónde ando a ver a ver si no me equivoco creo que yo había tenido algo de eso yarn start aquí está ok es este comando es este comando de aquí inicia otra vez así con git init haz tu add tu commit y agrega este que es el git branch guión m y pon como master para que haga la main o la principal esa parte a ver si lo puedes ver acá Jairo con git branch guión m master no me acuerdo exactamente esa parte a ver ahorita lo reviso ok dice por acá adrián actualizar dice que inicialicemos el proyecto con npm start ok eso básicamente nosotros lo tenemos aquí nosotros le estamos diciendo que inicialice el proyecto con node index por ejemplo en este caso le estamos diciendo que utilice node versión de node en el motor que ocupa ese es el motor que ocupa el enhine sale es el motor node entonces le estoy diciendo utiliza node start y en el mensaje te pone acá dice ok server está corriendo en app app j if error throw error revisen donde está esa línea de if error throw error en el app punto j s y cuál es el error que se menciona más abajo a ver última oportunidad para encontrar el error cuál es el error ahí o por qué marca errores ahí te dice por qué pues pero van a ver si acá mientras jairo git branch sale es por la participación del día y ya van varias fallas no qué triste caso tenemos fe tenemos fe tenemos fe un 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 Amén. 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 Ok, a ver. Resolución final. ¿Alguien quiere el punto extra o los puntos extras? ¿Cuál es el error entonces? Amén. 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 Dice, el módulo chords no es encontrado. A ver, ¿dónde estamos? Estamos en el módulo chords. Ok, a ver. ¿Estamos en la misma? Y yo, ¿estamos en la misma? A ver, vamos aquí. Ok, para el compañero. Dice, compañero, chords no es encontrado. Ok. En ese punto, por ejemplo, el de Jesus específicamente. Aquí. Recuerden que chords debe estar aquí en las dependencias. Es decir, este chords en dependencias. Y obviamente también debe estar acá en... Bueno, puede estar ahí y puede estar acá abajo. Bueno, específicamente por ejemplo ahí, debe estar aquí en dependencias chords. Bueno, y en mi caso está en esta versión. Entonces, ahí debería estar. Si no está, pues... Es un caos. No, no, no. No, no, no. Profe Si ¿Debe de estar en dependencia Y en dependencia también? Ok Depende un poco Por ejemplo en mi caso Yo solamente lo tengo arriba Pero no tiene nada de malo Si lo coloco abajo ¿Por qué? Porque en realidad Me está sirviendo para desarrollo Ahorita Para trabajar de un server a otro server Pero arriba Sale Cuando yo subo el proyecto Lo único que toma son estas de acá arriba Entonces si está arriba Bueno Que es en realidad donde realmente lo ocupo Entonces Abajo Pues bueno Puedo colocarlo para desarrollo También está bien No pasa nada De hecho Si están los dos Pues no hay ningún problema Si no están los dos Debería de estar en el de arriba Por lo menos En el caso de Jesus Eso debería aplicar Va que va ¿Cómo sabemos la versión de Cores? Ok Debes instalar la Jesus Originalmente Esa se instaló Bueno En su caso NPM I O install Y en este caso Sería Cores ¿Sale? Si no está instalada Pues hay que instalarla Con NPM Y Cores En mi caso Yo estoy utilizando Otro De Node Que no es NPM Que es otro Servidor de repositorios Que se llama Yarn Entonces En mi caso Sería Yarn Próximamente Ups Ahí sí A ver Cores B Ok No No existe Porque no es un comando Como tal Pero Bueno Una vez instalándolo Este Una vez instalándolo Debería aparecer Solo Cores No De hecho Lo tienes que instalar Si lo colocas así Como tal Este Pues no No va a funcionar Tienes que instalar La dependencia Acá Acá abajo Y como la instalas Bueno NPM I Espacio I Cores Nada más De esa forma Aquí Para que le instales Ahí Y obviamente Acá se va a poner Solita No necesitas Este Hacer nada Ok Hay parellizos Para los demás A ver Voy un momento Ya Ok A ver Ok Conclusión Para los demás Los que ya tienen Por allí El error Bueno A ver ¿Quién concluyó? ¿Cuál es el error? ¿Sale? Originalmente Ustedes tenían Acá ¿Sale? Unos datos De conexión A la base De datos Obviamente ¿Sale? Entonces A mí no me marca Ese error Porque yo la corregí Utilizando una base De datos De Jerecu De hecho aquí está ¿Sale? Entonces A ustedes les marca Ese error Porque No han hecho Una base De datos En Jerecu Para Obviamente Poder Utilizar esto Entonces ¿Cómo haces Una base De datos? ¿O cómo Conectas Una base De datos? Bueno Lo voy a hacer Relativamente Les pido Que me presten Atención Acá Este Como les dije Ocupan una Ocupan una Tarjeta Porque Es necesario Que la agreguen Por acá Déjenme ver Ok ¿Cómo la agregan? Acá Arriba En su Jerecu Aquí En los puntitos ¿Sale? Puedes ir al Dashboard O puedes ir Aquí al 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 muñequito En mi caso Ahí estoy ¿Sale? Y le voy a dar Aquí en Account Settings El primer paso Es aquí En Account Settings En el muñequito Arriba Account Settings Este Y Bueno Ahí están mis datos Y aquí Por aquí Arriba En las pestañas Tengo Uno que se llama Piling ¿Sale? Y yo tengo una visa Por ejemplo Ya Este Agregada Obviamente No me van a cobrar Nada Porque yo ahorita No estoy utilizando La base de datos Básicamente Solamente Es que Agregues la tarjeta Por si en algún momento Dado Tú utilizas Este Ya bases de datos Muy grandes Es decir Que hay un montón De tráfico Y que estás gastando Mucho Mucho Este Almacenamiento Y todo ese rollo Entonces ahí me van a empezar A cobrar Pero ahorita Como pues Estoy utilizando solamente Para unas pequeñas pruebas Pues este No es No de hecho No me No me afecta Entonces Entonces en esa En esa información De bailing Pues tienen que crear Una tarjeta de crédito Obviamente válida Nada más Para este Validar Que si en algún momento Dado tú Este Empiezas a gastar Un montón De megas Y de gigas De almacenamiento De base de datos Pues te van a empezar A cobrar ¿No? Pero pues igual Te cobran Este Sobremedida Entonces igual Nosotros utilizamos Como un kilobytes Eso No le cuesta nada A Heroku Dárnoslo Pero solamente Lo pone Como requisito Para poder agregarla Ok Si puede ser De débito O de crédito El chiste es que Bueno en mi caso Por ejemplo Yo puse No me acuerdo Si esta es la De crédito o débito Pero bueno Es una tarjeta Nada más que sea Una tarjeta válida Ya sea de débito O de crédito No importa ¿Sale? El chiste es que agreguen Una tarjeta Para que Les permita crear La base de datos ¿Sale? Esa es la primera cuestión Ahora me voy a regresar Acá al dashboard Aquí ¿Sale? Otra vez A donde estaba Mi aplicación Una vez que haya agregado La tarjeta Me vengo por aquí Y aquí Sale Yo por ejemplo Aquí ya tengo conectada Este Una base de datos En esta Que es la app 1 Que es la primera Que yo hice En la app 2 Que es esta de acá abajo Me voy a mover ahorita A la que A la 2 Digámoslo así Yo no tengo bases De datos conectadas Digámoslo así En este En este proyecto Pero estoy utilizando Una base de datos De la otra API Bueno es que ya la subí En dos En dos versiones De hecho Voy a eliminar una Pero bueno ¿Cómo agregas La base de datos? Oficialmente así Está la de ustedes Está aquí el deploy Está aquí el overview Que es hasta aquí Hasta donde está Deploying Por ejemplo Y ya está funcionando Entonces aquí Le voy a dar En resource En la pestaña De resources Aquí Y voy a agregar Un add-on O add-ons O como quieran decir ¿Sale? Entonces aquí Por ejemplo Está un pequeño Buscador aquí En la parte de abajo Y le pones Pues obviamente Que quieres agregarlo ¿Cómo agregas Una base de datos? En este caso Pues es una base de datos De MySQL Entonces pues escribo aquí MySQL Y la única Bueno no la única Pero de las bases de datos Que son gratuitas O que te permite hacer Esta parte gratuita Es este que se llama ClearBet de MySQL Entonces ahí le doy click En ClearBet de MySQL Escribo MySQL Y busco esta Que es ClearBet de MySQL Voy a utilizar Una base de datos Free Eso es importante Les digo Si ustedes Cuando agregan la tarjeta Y ya le ponen Que quieren una Premium Pues aquí les van a empezar A cobrar Pero ahorita pues Vamos a utilizar una gratis No ocupamos nada Literal es una tabla Con dos registros Entonces no pasa nada Entonces Una Ignite Free ¿Sale? Si ustedes quieren pagar una Pues ahí le seleccionan La que La que ustedes quieran Y pues le voy a dar aquí Submit Ordin Farm ¿Sale? Le doy aquí Para agregarla Y ya está ¿Sale? Básicamente aquí Pues obviamente Yo acá Le voy a dar En este Aquí otra vez Aquí aparece un ClearBet de MySQL Y te pone aquí Un enlace ¿No? Entonces yo le voy a dar aquí Click Para que me abra La base de datos Me va a abrir obviamente La base de datos Pero pues es una base de datos Que está en ClearBet Y que se llama Heroku No sé qué rollo Heroku Unshow ¿Sale? Entonces me dice que está En Estados Unidos En el East ¿Sale? No tengo datos Por ejemplo aquí En seguridad Pues aquí está Me dice que Que ClearBet Sea Certificate Primary Key O SLS Connectivity Para conectarse Y por acá me dice también Que puedes conectarte Con un manejador De base de datos Yo particularmente Este Descargué un manejador De base de datos Que se llama Bueno Si quiero instalar MySQL Workbench O SQL Pro for Mac O Navicat O cualquier manejador De base de datos Yo específicamente Bajé uno bien Pues bien chafa Lo voy a decir así Bien chafa Bien chafa Porque es un mini manejador Así literal Que pesa Dos Este Dos megas Un mega creo que pesa El instalador O sea solamente lo utilicé Para Para manejar la base de datos Entonces Pues bueno Ahorita les comparto Por ahí el enlace No me acuerdo de donde lo bajé Así que Supongo que Bueno Pero básicamente Es este pequeño programa Es Básicamente Este Un Pues ahora si Un manejador De De base de datos Y yo aquí Por ejemplo Esta es la base de datos Que yo tenía anteriormente Entonces Aquí por ejemplo Ya tengo una base de datos Que se llama Heroku Que es la Que me está Poniendo por acá Esta Heroku No se que Y aquí tengo Heroku eso Heroku eso Sale Entonces Adentro de esa base de datos Ya tengo Este En este caso Una tabla Sale Una tabla que se llama Usuarios Y esa tabla que se llama Usuarios Pues bueno Aquí está Tiene columnas Tiene Este Tiene estas columnas Que son las columnas Que ocupo Que tenga Valga la redundancia Tiene Los indexes Que es una primary key Y todo esto Ah Sale Entonces Básicamente aquí está Lo que tiene Mi tabla Sale Obviamente aquí en este manejador Pues está Bastante rudimentario Se ve muy feo Si Pero ustedes pueden descargar Cualquier manejador De base de datos Este Les digo Hay un montón Allí en la web Pueden ahí Googlearse Este Cualquier manejador Vamos a ponerle Manejador Manejador De BDS BDS En MySQL MySQL Ahí está Ahí está Bueno Por ejemplo aquí Luego ya me sale uno De aquí está Un GDS SQL Gestor de base de datos Software libre Manejadores de base de datos De MySQL Ahí está Por ejemplo aquí Tengo A MySQL Y tengo varios manejadores Ahora vamos a buscarlos Por aquí Vamos a ver Ok Dice MySQL Ahí está O puedes instalar Me voy a estar comentando Este que se llama MySQL Pueden buscar ahí cualquiera Ese que yo descargué Les digo También es uno Muy feo Relativamente A ver Entonces A ver Déjenme ver Si por aquí Encuentro otros Yo me acuerdo Que nada más busqué Así el primero Y ya está No tuve Así De hecho está bien feo No tiene mayores cuestiones MySQL Workbench Que es el que recomienda De hecho utilizar Bueno pueden descargar MySQL Workbench No más que eso no me gusta Porque está muy pesado Muy grande Y yo quería uno Este Así literal Super sencillo Está SQL Pro Que es el que menciona Para macos Es este que está aquí Está por aquí Heidi SQL También aquí está MySQL Server Aquí está También A ver Déjenme les comparto Algunos de estos enlaces A ver si me los abre Por acá Ok Esa es una opción A ver Dejen se los dejo Por acá Pueden descargar Lo que ustedes quieran No No hace No hace falta Descargar uno solo Este DB Beaver También ya lo he utilizado Está sencillo Y está rápido Y está cómodo Este De la De la ardillita Por ejemplo Ese también está Está bien Pueden manejar ese Por ejemplo Ese está bueno Ya sé si lo he manejado Está sencillo Y está bien Otras alturas Por aquí está MyDevStudio Por ejemplo Otras alturas Otras alternativas Digo Aquí está De hecho Casi todos tienen Versiones de paga Y versiones Este Pro Y no sé qué tanto Pues yo les diría Escojan una Una gratis Igual no necesitamos Nada O casi nada Aquí está otro Que es este MySQL No sé qué Ahí está SQL Administrator No sé qué Diablos Donald Free Trial De hecho El que tengo yo Es Trial O sea Es una prueba De 20 días No necesito más De hecho Solo con que me sirva Un mes Ya es suficiente Entonces Igual ahí Este Escojan El que ustedes quieran Instale el que ustedes quieran Sale Y ya está Bueno Ya les pasé Varias Pueden escoger El que ustedes quieran De hecho Les digo Aquí este Te recomienda Utilizar por ejemplo En Windows MySQL Workbench Pero a mí no me gusta Porque está muy pesado Es como para Como para gente grande Y yo no soy gente grande Bueno no No quiero Más bien Instalar uno Super gigante Pero bueno Ustedes ahí decidan Cual quieren instalar Igual si quieren instalar ese Pues también No No les No les quito ese privilegio De De Este ¿Cómo se llama? Por ejemplo Aquí está este Que es el de Workbench Que es el oficial de hecho De MySQL Ahí está Si quieren humillarnos Instalando este En su computadora Con 3 teras De almacenamiento Pues adelante También lo pueden hacer No pasa nada Sale Ok Entonces bueno Para el caso Hay que instalar uno de esos Este Y obviamente Necesitamos conectarnos Voy a regresar por acá A donde estaba El overview Y aquí por ejemplo Ya me dice Por ejemplo aquí Dice Estás trabajando Con una base de datos Ignite Que es free Y obviamente Necesitamos Este Conectarnos Obviamente Conectarnos Esta parte ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno Para esta parte Necesito Este Ejecutarlo a través De comandos Acá Dame un segundo Oye Oye Es que es un comando Medio raro Medio raro Medio raro De jerco Para Para sacar La parte de la conexión Entonces Wait a moment Déjame Ese si no me lo sé De memoria A ver Donde lo puse Aquí Aquí Ok Listo Una vez que hayan Hecho esto De la base de datos Este Bueno Lo que sigue Es sacar La cadena De conexión ¿Cómo sacas La cadena De conexión? Bueno Es este comando Medio raro Que les digo Está muy raro Porque Este No me lo sé De memoria Pero es Jeroku Jeroku A ver Ahorita se los pongo Por ahí también Jeroku Config Sale Config Espacio Un piper Un or Nada más uno Este Y le voy a poner Find Str Find Str Y le voy a poner aquí Clear En mayúsculas Así como está Database Data Base Database URL Ok Este comando Nos va a servir Para sacar de Jeroku La configuración De La Clear Database La redundancia Entonces Ese comando Le doy a enter Sale Y debería Arrojarme Una URL Sale Una URL Que va a ser Básicamente esto Sale Entonces Esa Esa URL Pues obviamente La tengo que adaptar Aquí Sale Como la adapto Ahí Pues bueno A ver A ver si alguien nos comparte Por ahí su cadena de conexión Bueno en mi caso Específico Bueno yo tengo una cadena De conexión Ya aquí Que es la que de hecho Tengo ahí A ver Dejen Dejen Se las pongo ahí Para que la vean Que de hecho ahí estaba Nada más que Yo la borré Para que A ver Es una cadena de conexión Más o menos similar a esto A ver Dejen ponerla por aquí Voy a poner un comentario Y la voy a pegar Ok Es algo similar a eso A ver Ahí está Que dice MySQL No sé qué No sé qué No sé qué No sé qué Arroba Esto de aquí Sale Que es el Host Esta es la base de datos Por ejemplo Para mi caso Sale Entonces No sé si A ver Bueno ahí Más o menos O menos más Ok Aquí abajo Esta Esta Bueno Este es el que Hay que ejecutar Para sacar Esa url Listo Podemos acabar A ver No sé si Ok Para qué Me va a servir El otro Bueno no sé Cuando ya tengan Esa de ahí Bueno les comento De manera general Esa url Tiene aquí Los datos Que ocupo Colocar acá El primero Que está aquí Hasta los dos puntos Es decir Después de las diagonales Y hasta los dos puntos Es el user De tu base de datos En este caso Entonces Este pedacito Si ven Es el mismo Que yo puse acá arriba Que se llama B10 54 7D 51 51 7AC Ese es el user Después de los dos puntos Hasta antes de la arroba Que está ahí Esa es la password En mi caso 5D 3D 7D 43 Esa es la password Después de la arroba Hasta la diagonal Este que está aquí Ya ven como se pinta Ahí está Es el host Donde está la base De datos Que es esta Ese es el host Y por último Después de la diagonal Hasta antes Del asigno de pregunta Ese pedazo Es la database Si ven aquí Bueno se fueron marcando Conforme fui Poniendo la cadena De conexión Y Lista la cadena De conexión Bueno más bien Los datos De conexión De la base De datos Obviamente aquí En este punto Pues esta Esta configuración Hace referencia Ya a una base De datos Que está online Que está ya En la web Y listo El siguiente paso Es Colocar esta Cadena De conexión En Nuestra Configuración De Heroku O de la aplicación De Heroku Draw Conclusion Ok voy a escribir Acá abajo A ver si lo alcanzan A ver Heroku Config 2.set Y el nombre Otra vez Clear Ah ok Ya sé por qué El de arriba No me dio A ver Es clear BD Aquí So sorry Por el comando Ya vi Por qué No me apareció Ok Puse Clear Clear BD Aquí me faltó Una BD A ver Déjenme Muérame Ahí está Clear BD Database Dice Con razón No me dio Nada A ver Déjenme ver Si me la da Ok No me la da En mi caso No sé por qué No me la da Ya lo había hecho Antes Entonces No sé por qué No me la da Yo ya tenía La cadena De conexión Aquí está Pero bueno Aquí me faltó Un BD Un clear BD Hasta ahorita Que estoy viendo Acá Clear BD Y otra vez Lo cometí Un error A ver Cría DB Al revés A ver DB Tercero intento Para el día De hoy A ver Clear DB Vamos a ver Si me la da O no me la da Ahí está Ahora sí Ok Ahora sí Bueno Ahí otra vez Aquí Es al revés El DB No BD Si no es DB Hay que Bueno Déjense Los escribo Acá Se los dejo Acá Escrito En el Discord Para que Igual Lo copien O lo vean Ahí está Para obtener La cadena De conexión Ahí está Ok El siguiente comando Les decía Es asignar Esa cadena De conexión A Las configuraciones De De Heroku Heroku Config 2.set Espacio Todo eso De clear A ver A ver si ahora Si le escribo Bien Un momento Clear DB Guión Bajo Database Guión Bajo URL Ahí está Creo Que ahora sí Sale Ok Que voy a poner Ahí Bueno Voy a poner Pues la URL Le valga La redundancia Sale Va a ser igual En este caso Voy a ponerle aquí A la cadena De conexión Que me salió Voy a poner aquí Igual Comillas simples Ahí está Y ahí adentro Voy a poner la cadena Por ejemplo Por ejemplo En este caso Esta Esta cadena Completa O esta De arriba En mi caso Bueno Voy a colocar La de arriba Porque Bueno La de abajo No la estoy utilizando Pero Vamos ahí Dejen poner esta Bueno A final de cuentas Esa es la cadena Esta cadena Que tengan aquí A ver Bueno Y la pego ahí Bueno Ahí ya la puse Entre comillas Sale Y este sería El comando Obviamente A ver Lo voy a copiar Y se los dejo Por acá Asignar La cadena De conexión A la variable De Jeroku Jeroku Ahí está Bueno En mi caso Nos voy a poner ahí Esta Listo Bueno Ahí les puse El ejemplo Pero obviamente Este Tengan en cuenta Que Esa que le estoy Pasando yo Pues bueno No funciona Para que Pongan la suya Bueno Deben colocar La suya ahí Ok Una vez que ya Asignaron O que asignan Esto A ver si ahora Si le escribí bien Clear VD Database URL Creo que sí Ahí está Le voy a dar un Enter Y dice Por acá Ok Dice La base De datos URL Se está Reiniciando En el app Doostimo No sé qué rollo Y dice Ya está Ahí Configurada La base De datos En este caso Y ahora Sí Ok Como yo ya Modifique Esta parte A la base De datos Que voy a utilizar Pues bueno Ahora sí Podría O tendría Que ver La base De datos ¿Cómo Lo pruebo? O ¿Cómo Hago eso Para que Para probarlo? Bueno Pues Tengo que hacer Otra vez Una actualización ¿Cómo hago una actualización? Pues bueno Tengo que Hacer un git Add Punto Otra vez Git Commit Guión Am Sale Y lo voy a poner Actualice La Lo No Los datos De conexión De la VD Ahí está Listo Listo Me dice Siete inserciones Y no sé qué rollo Y ya está Ok Entonces Ahora hago un git Push Voy a Heroku Master Ok Eso Pues obviamente Me va a subir La actualización Que le haya hecho A la base de datos A los cambios De la base de datos Y ya está Eso debería Actualizarla Y debería Pues obviamente Este Correrla Ahora sí Correctamente Compressing Y bueno Voy a esperar ahí Y listo Ok Dice aquí Relacing V8 Ahora lo llevo en la versión 8 Ustedes deben Con la versión 3 3 más o menos O 2 Dependiendo de los cambios Que hayan E ido subiendo Entonces Aquí ya está Sub up Y ahora acá En la Usualmente Acá Bueno voy a cerrar estos Clear VD database Y voy a darle aquí Open up Y debería Este Pues ahora sí Correr Mandarnos el mensaje De bienvenida Ok Me preguntan Que si me rechazó La tarjeta Al inicio No Ah bueno Por ejemplo En mi caso Lo que sí me pasó No tanto que me rechazó La tarjeta Es decir Yo la tarjeta Como tal La tengo vinculada A una banca móvil Y cuando voy a hacer Compras a través De páginas de internet No me dejan Colocar la tarjeta Física Es decir El plástico Ese que me dan Sino que tengo que Colocar una tarjeta Digital Que tengo en la banca Entonces En la banca móvil Pues Entonces Eso sí me pasó Es decir Que no me aceptó La tarjeta El plástico Como tal Bueno yo tengo Bancomer Y no me dejó Hasta que puse La digital Esa sí Me la aceptó De hecho Es la que tengo ahí Entonces Acá Sí Entonces aquí En el bailing Sí De hecho Esta tarjeta Que está aquí Es una tarjeta Digital Este Que Que tengo Vinculada Pues con mi Con mi cuenta Bancaria Y no No me dejó Colocar el plástico Como tal Dice Ya probé De las dos formas Y con dos bancos Distintos Y normalmente Nunca me las rechaza Ok No sí A mí sí me las rechazó La primera vez Porque yo intenté Meter el plástico Es decir El plástico Que me dan Y sí me rechazó Y me dijo De hecho Me mandó un mensaje Luego la aplicación Dice No No utilices El plástico Utiliza la tarjeta Digital Y ya dije Ok Bueno Vamos a probar La digital Y esa fue La que me Me aceptó Entonces Este Solamente Si en esa Cuestión No tanto Como rechazar La tarjeta Sino más bien Ya creo que Todo Quieren que sea Digital Y pues bueno Ni modo Tengo que hacerle caso A la parte digital Supongo Si eso fue Bueno Eso fue lo que Lo que me pasó Pero Bueno Una vez aquí Ok Si no Ya probé De las dos formas Y con bancos Distintos Ok Por ejemplo No sé Yo las manejo Ahí con Bueno En Bancomer Con este señor Que se llama BBVA Wallet Que es la de la cartera Donde tengo Las tarjetas digitales Y tengo otras También De otro banco Y también las manejo Por las aplicaciones En una aplicación Directamente Entonces Pero no De hecho Le digo Solamente me rechazó La primera De Bancomer Que intenté Meter el plástico Y ese me dijo Que no Que utilizará La digital Y ya está Dice por acá Que la del El Wallet Dejará de funcionar Pronto Pues si De hecho Si ya están Migrando Todo a la otra Que es la BBVA Normal Pero Pues bueno Mientras siga funcionando Pues ahí la voy a tener Que ahora sirve Si ahora me funciona Entonces Eso es suficiente Ok En este punto Por ejemplo Este Hay dos opciones Una Bueno ahorita Bueno Esperemos que ahí Las tarjetas Funcionen Bueno A todos Que si no Pues ya Woodby con Con Appy rest O algo así Ok Bueno Entonces Este Acá El manejador De base de datos Bueno Yo solamente Lo utilicé Para crear La tabla ¿Sale? ¿Cuál tabla? Pues en este caso La tabla que yo tenía En el champ La tabla que yo tenía En el champ En el champ Ay no ¿Sale? La tabla que yo tenía En el champ Acá Dame un segundo Es aquí Es esta ¿No? Que es esta de aquí De la petición post Del ADD Donde Insert Into Usuarios Es decir Una tabla Usuarios ¿Sale? Dentro de esa base de datos Que se llame Nombre Apellidos Email Password Tipo Token ¿Sale? Esos son los campos Que necesito agregar A la tabla Y para eso Quiero esta cosa ¿Sale? Pues obviamente Una vez ¿Cómo hago esto? Bueno Bueno Yo descargué este Pero por ejemplo En cualquiera de los casos En cualquiera de los ¿Este cómo se llama? De De los ¿Cómo se dice? Del manejador Que escojas Te va a preguntar O te dice A ver Aquí en servers Por ejemplo Yo tengo ese Que es el MySQL Localhost No sé qué rollo Eso Ese es el server Que yo estoy conectado Ahorita Que es el de GRQ Ese que está arriba Entonces Ahí tienes que Agregar un nuevo server ¿Sale? Tienes que decirle En este caso De qué tipo es Por ejemplo Es MySQL El hostname Pues es Localhost Bueno En este caso Estos valores Son los valores De la cadena de conexión Acá arriba Estos de aquí Entonces El host Pues bueno Tengo que colocar esto Le voy a dar Control C Sale Le voy a dar Control V El puerto Lo dejo ahí Porque es de MySQL Regularmente Eso no se cambia El user Pues bueno Es este que está aquí Entonces lo copio Lo pego Password Ese es el mío Cuando lo ve Y la base de datos Es esta Ah La base de datos Se pone acá abajo Y me pregunta el rol No le voy a poner rol Le doy text Por ejemplo Para que me diga Y dice La conexión está Correcta ¿Sale? En este caso ¿Sale? Esa es como la forma De hecho En cualquiera De los manejadores Tienes que hacer Un server Un manager server Es decir Para conectarte Y listo Esos serían los datos Los datos Solamente los estoy sacando De aquí ¿No? Si Para ponerlos aquí Y ya le doy A aceptar O cancelar ¿No? Dependiendo de Este De como De como quiero que se llame Por ejemplo Aquí le pongo el nombre Y le pongo No se Base de datos Bueno No Voy a poner Server Server Heroku 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 Clear DB Ahí está Clear DB Listo Lo voy a dar a aceptar ¿Sale? Y aquí ya tendría yo Dos servers En este caso ¿Sale? Entonces Esos dos servers Por ejemplo Acá está Ya tengo aquí Un server En mi caso Este manejador Pues ya tengo dos Pero obviamente Ustedes Pues ahí tendrían Este Tendrían Pues ahora sí Que los que ustedes quieran Bueno Específicamente A ver Déjenme Déjenme eliminar uno Porque No quiero dos Básicamente A ver ¿Cómo los elimino? Opciones Autoconnect No quiero dos servers Pero no veo Cómo desconectar A uno A ver Bueno es que este manejador Pues como les digo No No lo he manejado De hecho está medio Rudimentario Bastante Entonces voy a eliminar ese ¿Sale? Y solamente me quedo Con el que ocupo La intención De tener el manejador Es que entres A la base de datos Y crear una tabla La tabla Pues solamente Va a corresponder Con estos campos Que les decía acá A ver Voy a mover Estos De aquí Del insert Entonces tiene que Corresponder con esto Es decir El usuario Es el nombre de la tabla Tiene que tener En mi caso Un UID ¿Sale? Que es el UID Que tengo acá arriba Where UID Entonces Ese UID Nombre Apeídos Password Tipo token Bueno yo aquí En este manejador Pues solamente Tengo aquí Este Está muy rudimentario De hecho Si lo ven aquí Está bastante feo Entonces Por ejemplo aquí el nombre El primero es UID Es de tipo entero En mi caso A ver Integr Size 11 No nulo Lo va a ser Primary Key Listo Segundo Segundo Es el nombre Barchar 50 Está bien No nulo Tampoco Luego tengo aquí Apellidos Por ejemplo Apellidos 50 Está bien No nulo Y listo Bueno Gente que se apellide Más largo Pues ni modo Ok Aquí Bueno digo Este manejador Está bien rudimentario Nunca Nunca había visto Uno tan rudimentario Para ser honesto Está bien Bien sencillo Pero bueno Está funcional Que es lo que interesa Ahí está Password Ahí está Barchar también No nulo Tampoco Es tipo Barchar No nulo Tampoco Y Bueno Ese me parece Ah no No nulo El que El que si puedo dejar nulo Es el de Token Ok Token Puede ser nulo Y en este Si lo voy a poner más Porque Si no me recuerdo Los tokens Serán más grandes Entonces Le voy a poner unos 200 Y listo Ahí está Bueno aquí por ejemplo Como les digo Esto es este Muy rudimentario Entonces Este Bueno lo voy a dar aquí Guardar Y me pregunta Como se llama la tabla Voy a poner por ejemplo Users 2 En mi caso Bueno En realidad se debería llamar Usuarios 2 Para Bueno usuarios Nada más para Para mi tabla oficial Pero bueno Aquí yo nada más Les muestro como ejemplo Que básicamente La intención La única intención De tener manejador Como estos es Bueno conectarse A la base de datos Y hacer la tabla O tablas Que necesites Y listo Entonces me voy a regresar Por acá Y déjame cerrar Ahí está Listo Ahora por acá Mis tablas Por ejemplo Yo ya tengo Users 2 Y usuarios Bueno en realidad La que voy a ocupar Es la de usuarios Pero básicamente Es eso ¿Sale? Aquí no sé A ver SQL A ver Vamos a ver Si me acepta Un select Asterisco From Usuarios A ver Y como ejecuto esto Ah es la salida Ok ya entendí Ok no No puede ser eso aquí Ok tengo que hacerle Aca Ahora vamos a ver OpenTable AndViewData Ahí está Esa de usuarios A ver One moment Ahí está Yo solamente tengo Un registro Que ahorita es Carlos Iván Por ejemplo No se lo alcanzan A ver ahí Este Pero se ve muy chiquito Este Yo solamente tengo Ahorita un usuario Que es el que registré Y el que probé Valga la redundancia Pero obviamente Pues puede ingresar más ¿No? Acá ¿No? ¿Cómo hago? Este Para ingresar más Pues bueno Por ejemplo Ahí está Consultando La base de datos Sale Aquí con OpenTable AndViewData Listo Puedo insertar Este Estas cosas Ya no me acuerdo Donde le di Para insertar eso A ver Vamos a ver Si me permite Ejecutar códigos En No me acuerdo Pero Es que esto era un caos Ah ya ya me acordé Ya Ya sé Ok No no les inserté Desde aquí Ya me acordé Porque Ok Ok acá Bueno aquí está Creo que esto si me deja Insertar A ver ¿Cómo ¿Cómo hago esto? No pues no Ok No Les digo Este manejador Está medio rudimentario Medio feo Sinceramente Entonces Yo solamente lo utilicé Para crear la tabla Y una vez que creé la tabla Pues bueno Ya tengo Este La posibilidad de probarlo Con Postman A ver Un momento Ups Vamos por media hora Ok Voy a dejar en media hora Nada más Y ya ahorita Pues ya terminaríamos Casi la clase Entonces Ok En este punto Por ejemplo Les digo Solamente lo utilicé Para crear la tabla Obviamente Si ustedes tienen Un mejor manejador Y los deja insertar Yo aquí no encuentro Donde insertar Ya le Ya le Ya le cliqué por acá Pensé que aquí No Tampoco Entonces No me deje insertar Creo Bueno no sé Supongo que si me deje insertar Pero Pero no sé dónde Para acabar pronto Les digo Este manejador Está un poco rudimentario Entonces Si los deje insertar Pues lo pueden hacer Si no Este Lo ideal sería Trabajar con Postman Y desde ahí Por ejemplo Pues hacer una inserción Y bueno Ahorita se los muestro Ahí cómo se Cómo se vería Denme un segundo Dejen que cargue Postman Obviamente Hasta este punto Pues ya deberíamos Poder manejar Esa parte Entonces A ver Denme un segundo Déjenme que cargue Postman Porque Ese sí Se lleva Todos los recursos De la máquina Que de por sí Ya no tiene Ok Ahí tengo mi Postman Está cargando todavía Todo lo Todo lo que Lo que es necesario A ver Un momento Dice Se actualizó Ok Gracias Y por ejemplo Aquí está la ruta base Por ejemplo Si desde aquí la pruebo Esta es mi app Por ejemplo Esta es la URL Que me da acá A ver Dónde está Por ejemplo aquí Es esta Bueno Voy a copiar esa URL Y la pego aquí Tanto allá Como en el navegador Como aquí Debería darme la respuesta Por ejemplo aquí Sale Me está mandando Un application error Por ejemplo aquí Yo ya tengo Un application error Como el de ustedes Entonces Si yo tengo Por ejemplo ¿Cómo se llama? Errores Pues solamente aquí Lo mismo Me va a decir ¿Cuál es el error? Me va a decir Bueno Pues el error Va a ser Fulano Perengano ¿Cómo son los errores? Pues bueno Ya lo vieron ahí Sale Acá Déjenme A ver Ponerle aquí Bueno era Heroku Logs Guión guión Tal Por ejemplo Heroku Ahorita si lo veo Van a ver que Logs Guión guión Ay no Guión guión Tales A ver Tales O Tales A ver Déjenme ver ahí El código Escape A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá Logs Guión guión Tales Si está bien escrito Creo Heroku Logs Guión guión Tales Bueno Según yo Está bien escrito Pero me dice que no Ah ya Ya sé por qué no se habían escrito Le puse Heroku Ok Heroku Ahí está Ok Bueno aquí por ejemplo Yo tengo un error Como el de ustedes El de application error ¿Sale? Me dice que El método De esa No sé qué No se encontró Y bueno ya me manda por aquí Los mismos errores Donde me dice que La application Pues no Ok Dice por aquí arriba Ahora vamos a ver Dice se creó en el Trout server También Y dice que El protocolo de conexión Se perdió Que el API Red Es un no start No de index Cyberfile To Este Inicializar Es un problema De npm Y dice que Podemos verlo En esta ruta En app Npm Logs No sé qué Eso Bueno Pero básicamente Nos dice que La petición Igual Este Tuvo un error Que no se puede conectar Ok Por ejemplo aquí Tengo el API Red Funcionando Me dice que está funcionando Que cuando se reinicio La versión 8 No sé qué Sale Diagonal app Y Trono ahí Ok No sé si a ustedes igual Les aparece algo similar Pero Bueno Hasta este punto Cuando ya conectas La base de datos Debería Conectar Bueno Debería funcionar Por ejemplo Si lo veo en el navegador Por ejemplo Este mensajito Sale Ese mensaje Por ejemplo Aquí Bueno Si no me equivoco Es este mismo Vámonos Que he escrito algo mal Pero Ok Si me duele lo mismo Me dice que hay un error Es el error Es el mismo error De hecho si lo recargo aquí Me va a dar el mismo error Ahí está Hay un error Bueno ¿Cuál es el error? Bueno Yo tengo Muchas cuestiones aquí Tendríamos que revisar En esta parte Bueno Misma cuestión Dice que Revises Que no se puede Este Inicializar Con node Index JS Dice que es un problema Con npm Y que lo revise Allá En tal lugar ¿No? Status one Código H10 El protocolo HTTP Ok Déjenme hacerlo Más chiquito Ok Tengo un error ahí Bueno ¿Cuál es el error? O errores Bueno Una de dos Cuestiones O una de muchas Cuestiones Pues es acá arriba ¿No? Todo lo que Esté colocando Respecto a la base De datos Sale Ok Por ejemplo Aquí Yo estaba O estoy Tratando de conectar Con una base De datos De otro lado De otra aplicación Entonces Bueno Por ahí Puedo empezar Bueno En el caso de ustedes No debería de generar Estos errores No sé si Si más o menos Hasta ahí Se entiende Lo que Lo que tienen Yo en realidad Pues bueno Tengo aquí Un este Un error De De la base De datos Porque Conecté Bueno Conecté Mi aplicación Con otra base De datos Valga la redundancia ¿Sale? Y bueno La coloqué En otro también En otro ¿Cómo se llama? En otro Eh Bueno Puse la misma aplicación En dos En dos cuestiones Por ejemplo aquí Bueno Déjenme abrir esta No sé si esta Me marca error También Yo creo que Si Ahí está Si Eh Ahí las dos Marcan error Porque bueno Estoy conectando Las dos A una misma Base de datos En Teniendo dos Bases de datos Y Ahí está ¿Sale? Tengo una base de datos Que está conectada A dos aplicaciones Y bueno Ahí ya me marcó Era un error De conexión Como tal Pero no debería Funcionar A ver Sale ¿Listos? ¿Listos? Ok A ver Déjenme cerrar esto Voy a cerrar una Voy a eliminar una Porque bueno Ya tengo dos ahí conectadas Pero bueno No sé si ahí Ustedes tengan Algún otro error Pregunta Duda Comentario Agregación Ya no recuerdo Ya no recuerdo Ya no recuerdo cómo eliminarlas A ver Eh Cómo eliminó esta Tengo una segunda Que ya no quiere cargar Ok A ver Eliminar Cómo la elimino Settings Dice Certificates Dominios Ok 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 Delete app Déjenme eliminarla Dice Confirma la eliminación Ok Necesito una contraseña Ya no me acuerdo Déjenme ver si esta es la contraseña Si no Ups No Dice Enter your app name No Reds API 2 Team Ok Ahí está Bueno ya Ya me dejó eliminarla Ok En este caso Por ejemplo Yo tengo que Deployarla otra vez Dado que Tengo ahí Un Un Show Sale De un montón Bueno ya conecté Mi De esta Con dos aplicaciones De Jerko Entonces Bueno ya me rechaza Ahí las conexiones Me dice que No puedo tener Esta cuestión Ok Ok control c ups a ver déjenme déjenme buscar aquí el me parece que yo se lo agregué este ok voy a agregar aquí mi heroku nada más para bueno lo voy a tratar de corregir a una sola a ver si no me a ver si no me saca pero bueno de manera general ese es el proceso para hacerlo ahorita bueno yo tengo ya desconectadas y bueno ya no me deja este ya no me deja conectar entonces déjenme copiar esto y ahí está a ver si lo puedo reemplazar ok se cambió heroku to eso creo bueno creo que ya vamos a esperar a ver si y bueno déjenme revisar aquí nada más que no tenga errores que no haya visto bueno según esto creo que no y ahorita vemos que que sucede pero bueno básicamente yo bueno lo voy a hacer otra vez ahí rápidamente nada más para para corregir a ver si bueno creo que no tengo error bueno arriba me marco un error tengo un error aquí dice que hay un error aquí que no sé cuál es el error a ver me marco un error aquí no sé cuál es el error aquí no sé cuál es el error acá ah ya tengo cambios me dice ok nada más si tengo cambios aquí ok bueno básicamente como les decía ese es el proceso ahorita lo voy a tratar de deployar otra vez a ver si me a ver si me responde porque ya lo tenía en dos y bueno ya me hizo ahí un un show con esa cuestión a ver chords y no sé por qué me marco ese error bueno según esto dice que está bien pero no está bien bueno me está marcando un error ahí no sé si esto está provocando pero bueno vamos a hacer el git add git commit yonm subida última listo y vamos a hacer un git no es cierto no es cierto es un git push heroku master bueno así es un git git push heroku master bueno voy a esperar ahí a ver si a ver si me cargan los cambios nada más y bueno no sé por qué razón me marca ahí un error que bueno no debería tener error según yo según la lógica nada más y ahí está bueno ya la tengo como les digo ya la tenía deployada yo en algún momento entonces bueno ahorita que la deploye dos veces pues se murió de hecho pero no sé por qué entonces bueno vamos a ver aquí en el overview bueno último deploy justo ahora en versión 13 voy oh diablos cuando puse tantas versiones yo ya no me acuerdo a ver bueno vamos a abrirla y ahí está bueno aquí por ejemplo este ya corregí ahí el error debería funcionar por ejemplo a ver déjenme llevarme este en el postman aquí muy mal ahí está bueno ahora sí ya me dice acá estás welcome de hecho puedo hacer voy a hacer una de the users y vamos a agregar a otra persona este daniel vamos a ponerle daniel en el lópez ávila daniel la una contraseña bien difícil tipo user y el token ahí está vacío o nulo ok le voy a dar send ok y aquí por ejemplo me dice ok aquí tengo un error ya por ejemplo en este punto me dice tienes un error no conozco esa ruta diagonal add no conozco esa ruta y me manda un un este un error de tipo token y ahí está ok cuál es el error cómo son los errores bueno otra vez en esta parte pues tengo que regresar o y over en la parte de este a ver vamos a quedar áptimo creo que sí es esa a ver no me regresa un error me dice que no se pudo insertar por ejemplo y me dice que el servicio está inaccesible por ejemplo ahora vamos a ponerle acá la diagonal users si era users no me acuerdo si era users a ver ah sí es users aquí para hacer un select bueno me dice que esa ruta no está o que no existe o que no funciona bueno los gets deberían funcionar acá los pods y los puts y todos los otros que no puedo hacer allá los delete o los puts debería de ser acá y bueno cómo sé que cuáles son los errores bueno no tengo otra opción más que darle acá otra vez por ejemplo ahí la primera corrió bien que era la la primera y después ahí ya no funcionó entonces lo único que tengo que hacer pues es jereculox guión guión tail por ejemplo ahí le voy a dar un enter y ya me dice por qué falló digamos en la última en la última petición que se le hicieron por ejemplo entonces acá por ejemplo dice cuando se mandó llamar a add por ejemplo en el pad add es este que está aquí que acabo de poner aquí dice que este crasheó en el método post del add para esa cuestión y acá lo mismo un error hd es app crashe en la en el get del users que fue el segundo que hice en el navegador también crasheó errores cuáles son los errores bueno por acá arriba pues me puede dar algunas referencias de que dice por acá dice conexión cerrada sin una respuesta es decir el error está aquí en el insert me dice por ejemplo el error está en qué nombre daniel apellidos lópez avila bueno todo esto me dice pues hay un error este hay un error aquí en el insert y bueno eso se puede ver por varias cosas ah ok ya dice que hay un duplicate entry en el 0 en el primary key entonces por eso no lo puede hacer bueno aquí por ejemplo ya me está diciendo que esta cosa sale pues no puede hacerlo porque tengo un duplicate y entre entonces acá arriba por ejemplo pues lo que tengo que hacer pues es corregir eso no y decirle ah ok entonces el error está desde desde la programación aquí sale por ejemplo ahí yo en el manejador de base de datos que tengo en este manejador no puedo o bueno no encontré como este por ejemplo editar las columnas este estas columnas esta para que sea autoincrementable este UID ahora déjame darle a ver si a ver si me da ahí está default value primarique ah ok aquí está autoincrementable le voy a poner aquí en mi en mi base de datos ya ya lo encontré a ver como le digo aceptar y ya lo cambió ah ok está cargando wait a moment ahí está autoincrementable ahora vamos a probar este voy a probarlo otra vez desde el post acá a que me lo haga ahora con esa actualización de base de datos esperando que que lo tome en cuenta ok me dice otra vez que hay un error que bueno posiblemente esa parte otra vez entonces como sé que puede ser eso otra vez bueno pues tengo que ejecutar otra vez esto sale me dice otra vez en el post en el add hay un error sale y me parece que va de lo va de lo mismo entonces a ver den un segundo heroqlogs entonces aquí por ejemplo pues eso me ayuda para saber que pasó o que está de mal ok lo mismo dice tengo un duplicate key en el entry 0 este para la primary key entonces aquí pues bueno tengo que corregir el sql para indicarle que pues vaya incrementando de uno por uno o en este caso agregar el id acá sale a ver como le hago aquí bueno esa es una opción sería agregar los ids acá como tal uid por ejemplo dos puntos body uid ahí está entonces que es lo que tengo que hacer cuando haga este bueno tengo que hacer otro push subirlo y entonces bueno aquí el uid por ejemplo pues bueno me dice que está mal bueno que no puede insertarlo porque lo estoy duplicando entonces bueno que tengo que hacer pues mandarlo por aquí bueno lo tengo que actualizar allá lo voy a actualizar ahorita en un segundo uid dos puntos y por ejemplo aquí le voy a mandar el 2 ¿no? el 2 que es el que sigue y en un segundo hay una coma aquí en mi manejador de base de datos se supone que ya lo puse autoincrementable pero no me lo está tomando entonces este bueno como lo corrijo pues ahí está insert into usuarios y todo ese rollo y ya está bueno lo único que tengo que hacer es deployarlo otra vez o bueno subirlo otra vez entonces como lo subo otra vez control c otra vez git add punto git commit guión m mensaje le voy a poner corrección del insert ahí está del insert listo y hago mi push a ver push heroku master para que suba esos cambios ok ¿cuántas veces tengo que hacer esto? bueno las veces que necesite hacerlo respecto de los errores que me vayan surgiendo obviamente este es un error que bueno yo como tengo un manejador feo que de base de datos que no tengo aquí bueno según yo lo puse ya automático pero no sé si está tomando por ahí los cambios automáticamente en el en el heroku pero este parece que no a ver entonces este pues bueno no puedo hacer ahí como que mucho porque mi mi señor mi señor esta cosa pues no me da muchas opciones bueno por ejemplo yo lo según lo puse ya auto incrementable pero este no me toma los cambios creo tan rápido entonces bueno ya lo modifique acá es esto cosa de cosa de nada entonces bueno ya lo subí entonces bueno lo voy a intentar otra vez a ver vamos a ver si ya con ese cambio este lo hace acá desde el desde el postman con el número 2 y a ver vamos a como limpio esto bueno no sé cómo limpiar esto bueno vamos a hacer otra petición a ver qué qué hace ahí está bueno ya aquí por ejemplo me dice usuario insertado en este caso ya está por ejemplo aquí pues bueno ya me exige que ponga pues el que sigue el 3 este y vamos a ponerle ahora Pedro Ávila Hernández es primo de Daniel entonces vamos a ponerle Pedrito AH contraseña user y bueno vamos a ponerlo como admin por ejemplo ahí está y bueno vamos a darle send y ya está a nivel web por ejemplo acá sale en users por ejemplo ahí bueno vamos a recargarlo a ver si ahora sí me lo da ok ahora sí me lo dio por ejemplo ya no tiene problemas me manda el el json que es el del primer segundo y tercer usuario por ejemplo aquí el primer bueno el primer que tengo aquí que es Daniel y ya está sale y me manda aquí todos los que tengo ¿no? 1, 2, 3, 4 y bueno 2, 3 y 5 tengo de hecho sale no sé por qué puso el 5 pero bueno el punto es bueno ahí me los está dando y acá igual pues obviamente si los puedo ver aquí si los quiero ver tengo esa a ver que se manda el escenito y aquí están ¿no? me manda el 2 con Daniel el 3 con Pedro el 5 con Carlos Iván ahí está listo todos los demás deberían funcionar es decir quiere decir que el API está funcionando cuando nosotros queramos consultar la información de la base de datos desde una aplicación móvil o desde otra aplicación debería pues darnos unos json como este este es un json ¿sale? que tiene pues la información de los usuarios en este caso no sé a ver ¿dónde había más? ya no me acuerdo bueno de los diagonal users ok no me acuerdo de los otros a ver déjenme ver aquí es user UAD ok entonces aquí user user diagonal y quiero el 2 nada más por ejemplo ahí está si recuerdan si recuerdan aquí por ejemplo este esto era lo que veíamos por ejemplo en las APIs de los gatos en las APIs que les mostré ahí de los zorrillos en las APIs ejemplos que les puse ahí esto era lo que veíamos es decir es una ruta que tiene este un endpoint en este caso bueno aquí tengo mi endpoint y te regresa pues un dato entonces ¿cómo funciona eso? pues así básicamente es una API que está desplegada donde tú accedes a un endpoint y te regresaba ya por ejemplo pues una de de gatos ¿no? que era no me acuerdo cómo se llamaban las APIs pero esos eran unos ejemplos y de esa manera digamos funcionan las APIs es decir si alguien quiere utilizar tu API digámoslo así y tú quieres ofrecer ahí tu API para por ejemplo no sé se me ocurre ahorita está aquí Carlos Carlos Iván no sé por ejemplo si Carlos Iván quiere poner una base de datos de no sé comandos de Linux para hackear la contraseña de mis amigos del grupo por ejemplo este entonces ahí puede crear una API pone todos los comandos en una base de datos y dice ok accede a esta ruta y aleatoriamente te va a dar un código de Linux para que tú hackees la contraseña de tus compañeros no entonces es una API para hackers ¿no? entonces de esa manera funcionan este las APIs ¿no? es decir normalmente por ejemplo ahorita por ejemplo la ruta base pues solamente me regresa un mensaje pero igual podríamos poner que en la ruta base nos regrese a lo mejor pues lo que le estoy comentando ¿no? a lo mejor un comando de hacking para Linux ¿no? por ejemplo este ya a lo mejor va a ser el comando una descripción y ya ¿no? eso sería como algo chido algo funcional en ese sentido entonces ahora sí vamos a a los detalles este de una vez para acabar y ya ya no regresar más tarde porque ya es las 12.23 este está un poquito largo de hecho ya este esta mega transmisión pero vamos a ver si no sé si alguien quiera este alguna pregunta duda cuestión comentario sugerencia agregación ¿no?